Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber All School de Confianza. Hoy seguimos con la música, hoy seguimos trayendo cositas nuevas aquí al canal que voy descubriendo y que yo creo que, bajo mi humilde opinión, pues merecen la pena. Y como dijo el gran Beethoven, nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. O sea, que si lo que vas a cantar o lo que vas a decir es una tontería, que yo, cállate la boquita. Una de las últimas entrevistas que hice fue al grupo argentino Disgusting, que si no la has visto, pues la tienes por aquí para que vaya a echarle un vistacito. Pues después de esa entrevista he estado investigando un poquito por ahí por los canales personales de cada uno de sus componentes, ¿vale? He encontrado cositas muy interesantes como las que te traigo hoy aquí. Resulta que Andrés de Vicari, guitarrista de este grupo, pues tiene un canal aquí en YouTube y el tío, pues tiene sus cancioncitas propias, sus covers, sus cositas, y la verdad que bastante interesante. He estado escuchando varios temas suyos y cuando he llegado al que vamos a reaccionar hoy, lo he puesto, he escuchado solo unos segunditos del principio y digo, párate ahí parado, que esto merece la pena escucharlo, grabando una buena reacción. Y así que para eso estamos aquí hoy, para presentaros a Andrés de Vicari con su tema Está llegando. Si después de esta reacción, quillo, te ha gustado lo que has visto, has visto el vídeo entero, te ha gustado mi comentario, te ha gustado esto, quillo, suscríbete que el 80% de las personas que veis mis vídeos no estáis suscritos al canal. Eso me parece, eso me parece, eso es indignante, por lo menos indignante. Suscríbete, hombre, hazme el favor. Está llegando Andrés de Vicari. Y ahora todos ellos tiran, me tienen todos puestos en su mira, y eso me ilumina, y también me inspira, esto que empecé de abajo ya no se termina, esto es cosa mía. Lo siento en mi sangre que está bendecida, juro que llego a la cima, hasta grandes ligas, van a llover hits, cuando yo lo diga, cuando yo decida que esta chica se va para arriba. Uhhh, ¿qué ha pasado? Eso está llegando, traje el cambio y lo sé, cansado de lo que vos haces. Que guay, tío, me encanta, perdona que lo corte, perdona que lo corta, me encanta la mezcla del rollo electrónico, ¿vale? Este rollo electrónico con estas guitarras eléctricas, ahí en plan, tru, 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 esa mezcla es súper interesante. Uhhh. ¡Oh! ¡Qué buena, ¿no? ¡Esto está llegando! Traje el cambio y lo ves Ideas propias y nuevas Para hacerte ver que ¡Esto está llegando! ¿Ya? ¡Joder, macho! ¡Qué cortito El tema, Guillo! ¡Qué bueno! ¡Es bueno, eh! Me ha sorprendido Pero bastante, ¿vale? Porque yo he escuchado ya He escuchado muchas canciones Pero bueno, nada que ver El rollo que se trae André con este estilo de música Está súper guay porque Rapea, rapea Y la verdad que rapea bastante bien, ¿sabes? Tiene una letra interesante y todo esto Y sobre todo eso, el tema de la música La música está súper guay Porque mezcla no solamente El puritanismo, ¿no? Del metal como tal Que guitarra, batería, bajo, ¿no? Y se queda ahí, ¿no? Le ha metido mucha historia Mucha historia electrónica, ¿no? Con los sintetizadores y con todo esto La verdad que me ha sorprendido bastante, tío No me esperaba, no sé, es que tenía en la cabeza Tenía en la cabeza otra cosa No sé el qué, pero otra cosa La verdad que André, pisa Me ha gustado, colega Y la verdad que este vídeo es que va a quedar cortísimo Va a quedar cortísimo porque la canción es que no me había dado cuenta La canción dura dos minutos once Claro, dos minutos once A ver, tampoco André Por el mismo precio Podría haber hecho una canción de cuatro minutitos O algo así No es broma, hombre Pues si no conocías a Andrés de Vicaris Aquí abajo, en la descripción Tienes el enlace para su canal Si te ha gustado esta canción y tiene muchísimas más Tienes cover, tiene canciones propias La verdad que el canal está muy, muy, muy interesante Y así que pásate por ahí por su canal Y le das un saludito Y suscríbete y todas las cosas esas Que tienen que hacer los buenos seguidores Pues nada, gente, yo soy Rafa, vuestro youtuber All School de confianza Espero que os haya gustado mucho el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo En el próximo directo En el próximo Instagram Que lo tienes también por aquí abajo y todas esas cosas Y hasta entonces voy a saber que yo Ser felices Mua Cosas de Rafa Youtuber All School Cosas de Rafa Youtuber All School No 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 ¡Gracias!